Música Influir un cambio cultural que sentimos que ya es algo que para muchos grupos de la ciudad y del país está ahí ya presente pero queremos empujar en este sentido para que los hombres efectivamente se pongan del lado de los derechos de las mujeres a transitar con seguridad y libres de violencia en una cultura de respeto, de igualdad. Música